Hola a todos, soy Ana de Casa del Libro Córdoba. Aprovechando que hoy disfrutamos nuestra tienda del día Harry Potter, me gustaría recomendaros Harry Potter y el legado maldito. Es la octava entrega de Harry Potter, pero en este caso en edad adulta. Para los amantes de la saga nos quedamos huérfanos con el último libro, pero en este sin duda nos hace volver a cada rincón de Hogwarts, disfrutar de los personajes clásicos de la saga y sumergirnos de nuevo en este mundo que J.K. Rowling ha creado para nosotros. Espero que os guste, nos vemos en la siguiente recomendación. Síguenos en Facebook, Casa del Libro Córdoba o en Twitter, cdl-cordoba. Besos.